Buenas tardes a todos, sábado 11 de diciembre 2021, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, un lugar para formarte con proyección de futuro. Y realmente es un honor poder estar en el Laboratorio de Prácticas Profesionales, hacemos un paneo general con invitados especiales, con docentes, con todo el equipo de cátedra, programas de residentes y, por supuesto, lo que significa para nosotros el centro de la atención, que es la colaboración en la formación de los talentos, en este caso licenciatura en Administración, algunos ya son contadores. Sin lugar a dudas que tener el privilegio de estudiar en esta facultad, ya de por sí es algo del cual todos estamos agradecidos y, a su vez, transitamos distintas experiencias. En este caso, vamos a ver el testimonio en 20, 15, 20 segundos, de qué fue, cómo fue la experiencia cursar el Seminario de Dirección General en Lomas. Vamos a comenzar con Aldana. Bueno, cursar el Seminario de Dirección General en la Universidad de Lomas, sin duda fue una experiencia enriquecedora, que me permitió llevarme no solo conocimientos y herramientas técnicas, sino también emociones que me iban a llevar siempre en mi corazón. Gracias. Bueno, cursar el Seminario fue un gran desafío a nivel integral, de ponernos a prueba todos los días, pero sobre todo de aprender a trabajar en equipo, de organizar los tiempos y de visualizarnos como verdaderos días de organización. Siempre creí en la mística y esta experiencia maravillosa de haber cursado el Seminario, realmente pude acercar carne en la mística Lomas. Y más allá de los aprendizajes y de toda la inspiración que toda la cátedra docente nos dan, realmente lo que más me llevo es la cercanía de los profesores y el gran compañerismo de todos los chicos. Gracias, Marcelo. Bueno, en mi caso, el cursar el Seminario fue intensivo, pero muy enriquecedor. Me llevo mucho desarrollo profesional y personal sobre todo, y agradezco a la Facultad de Ciencias Económicas por todo lo que nos brinda. Mica. Para mí fue una experiencia de mucho aprendizaje, donde transité un montón de emociones, y además que no me arrepiento de haber dejado esta materia para lo último, porque terminé de consolidar todos mis conocimientos para hoy poder estar recibida de licenciada en la Administración. Gracias, Mica. Vamos a Dante. Sí, bueno, el Seminario es una experiencia integradora, completa y sobre todo desafiante, en la cual no alcanza con los conocimientos, requiere mucho trabajo y mucho trabajo en equipo. Y es difícil, cuesta mucho, hay momentos en los que hay que sobreponerse a la presión, pero al final termina sacando lo mejor de nosotros. Muchas gracias. Florencia. Para mí el Seminario fue una experiencia impagable. Creo que no solo me permitió mejorar como profesional, sino también como persona, me fortaleció y me permitió darme cuenta de todo lo que puedo lograr si me lo propongo. Gracias. Gracias. Yara. Bueno, para mí fue una experiencia, la verdad, muy integradora, todo un desafío, porque la verdad que es un trabajo bajo presión constante y está bueno ponerse a prueba en ese sentido y crecer. Creo que es una experiencia más que nada de crecimiento para nosotros como profesionales y como personas. Y la verdad que un montón de contenidos para llevar a nuestra carrera. Gracias. Gisela. Bueno, para mí cursar el Seminario de Dirección General fue un gran desafío, donde pude adquirir muchos conocimientos. Tenemos altibajos, pero la verdad es muy importante el apoyo de todo el equipo, el team directivo y también de los profesores. Gracias a todos. Maylen. Bueno, para mí el Seminario no es solamente una materia, es puramente pura práctica profesional que te hace desarrollar para salir a la calle y jugar a toda hora. Y obviamente es un desafío poder cursarla y agradezco a la facultad, a la Universidad de Lomas por el nivel académico que nos dan en este seminario. Muchas gracias. Mayra. Bueno, todo un desafío el Seminario, con emociones todo el tiempo, pero me llevo no solo conocimientos, sino me llevo personas grandiosas. Feliz de poder regresarme a la Universidad Pública, así que muchas gracias al cuerpo docente también por apoyarnos en todo momento. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, para mí fue un cierre, un cierre de un ciclo y con un, de otro. Como la frutilla del helado, digamos, esta carrera y la vi. Como el gol de Maradona, diría. Estoy muy contento de haber cruzado y no haber aflojado. Muy contento también de haber caído en suerte en un equipo que me sostuvo bastante. Gracias. Gracias, Cristian. Lautaro. Para mí fue un gran desafío que nos permitió ponernos a prueba. Creo que lo más importante es lo que dijo Cristian. Lo que más valoro, lo que mejor me llevo del seminario es poder trabajar en equipo, coordinarnos y poder, más que nada, enfocarnos en qué somos buenos cada uno y poder potenciarnos entre nosotros. Y creo que el mayor valor es el trabajo en equipo. Gracias, Lautaro. Yamila. Para mí también fue una experiencia, fue un gran desafío. No solamente los aprendizajes académicos, sino también a nivel personal. Saber que puedo hacerlo. Más de una vez pensé que me iba a rendir, pero no, seguía luchando. Y acá estoy. Entonces, es un montón la materia. Muchas gracias. Gracias a vos. Caro. Bueno, para mí el seminario también fue un desafío. Y también fue como una montaña rusa de emociones. Pero aprendí un montón de cosas y también pude reforzar un montón de cosas que ya sabía. Darme cuenta de mi potencial. Aprender o fortalecer el trabajo en equipo. Y sobre todo, tener la posibilidad de compartir con todos mis compañeros. Y ver una vez más la mística la más reflejada, para mí sobre todo, en el compañerismo que hay en la facultad. Muchas gracias. Gracias, Caro. Karen. Para mí fue un gran desafío también, como mencionaban mis compañeras. Y además, consiguieron que nos brinda todas las herramientas necesarias para poder salir al mercado laboral preparado. Gracias. Germán. Para mí fue una experiencia muy exigente, pero a la vez muy gratificante. Y donde aprendí a trabajar mucho en equipo. Y tuve un gran aprendizaje. Todo este año. Todo este año. Muchísimas gracias a todos. En nombre de la cátedra sabemos y somos plenamente conscientes del esfuerzo que significa afrontar el desafío del Seminario de Dirección General, sumado a un espacio de enorme importancia como es la PPS, que se cursa paralelo al mismo. También sabemos lo difícil que fueron estos dos años. Y como en algún momento yo lo había conversado con el equipo de cátedra, en realidad la resiliencia que tuvimos todos como personas primero y después como estudiantes, profesionales, trabajadores, se va perdiendo. Y este era tal vez el cuatrimestre más difícil. Sabíamos eso, pero también sabemos del compromiso y la importancia que significa cumplir con nuestro propósito. El propósito de nuestra facultad. Somos exigentes. Yo soy muy exigente con mis hijas. Como digo, cuando uno marca algo es para que sean mejor que uno. Me duele doble, ¿no? Cuando yo le digo algo a mi hija, las dos que gracias a Dios tengo, me duele después, pero me quedo tranquilo. Porque pienso que lo peor que puede hacer un maestro o un padre es no corregir a sus hijos. O no marcarles. O sea, la ignorancia es fatal. La verdad que alguien que no te exige es porque no te quiere. Alguien que no te corrige es porque no te quiere. Yo creo que todos los que estamos aquí los queremos mucho a ustedes y sobre todo queremos mucho a esta facultad. Por eso es como que custodiamos nuestra visión. La visión creo que la cumplimos. Pero la visión es algo mucho más poderoso. Es posicionar a esta facultad y por ende a sus profesionales. Y esto es en definitiva el propósito entre las tres o si quieren cinco mejores licenciaturas del país. No vamos a compararnos ahora con los demás. Pero sé que si seguimos trabajando de este modo lo vamos a lograr. Así que, embajadores de Lomas, cumplan sus sueños, sean libres, el mayor de los éxitos. Y Lomas, Lomas, Lomas. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.